Hola amigos, soy Gabriela Guzmán y les presento el calendario de eventos de Orlando, Kissimmee y Tampa que llega a ustedes gracias a Salsa Latina, la discoteca de los artistas que este y todos los sábados te invita a Noches de Rumba con DJ Franchi al palo. Y este viernes 24 de julio no te puedes perder en Salsa Latina al más grande del género, a Don Miguelo. Con la música en vivo de DJ Anthony aprovecha las entradas en preventa en tan solo 20 dólares. Y este sábado 25 de julio celebra en Salsa Latina Rumba Nae. Nuevo Sendero y Vida Nueva Radio te invitan este viernes 24 de julio a su conferencia Esencia de Mujer. Con la doctora Ana Simo y Marta Mati Frías. Esto será en el Doher Shorts Community Center y para mayor información llama al 321-277-3451. Y Teatrón presenta para el mes de julio talleres educativos para toda la comunidad donde le ofrecen a sus hijos cursos de manualidades, uso de color, modelaje, teatro y más. Y ahora pasamos al calendario de eventos de la ciudad de Tampa. Ybor Seagr Plus todos los viernes y sábados te invita a disfrutar de la música en vivo a partir de las 9 de la noche. Casa 21 te invita a todos los jueves de karaoke. Y además este sábado con la presentación del médico del vallenato. Larry Durán y su conjunto, ven a disfrutar nuestro parrandón y que viva nuestro bello folclor. Cupo El Limitado. Haz tus reservaciones al 813-886-2272. En la herencia de Cuba, Cigar Bar, todos los viernes y sábados desde las 9 de la noche, te encontrarás con la mejor disco de Ebor City. Vengan a bailar con la buena música y disfrute sus tragos y puros hecho a mano. Para más información puedes llamar al 813-248-6186. Y este ha sido el calendario de eventos de la ciudad de Orlando, Kissimmee y Tampa. Gracias por siempre sintonizarnos. No se pierdan los eventos. Será hasta la próxima semana.